No queremos, no nos interesa que la educación se convierta en una empresa, señor Piñera. Así los jóvenes iniciaron una nueva jornada de movilizaciones en Puerto Montt, donde pese a la lluvia más de 3.000 personas salieron a las calles para hacer presente que el movimiento se mantiene más vivo que nunca. La historia nos ha demostrado que debemos mantener las medidas de presiones, ya que las voluntades políticas son muy pocas las veces que se presentan y más pocas veces han sido las que se cumplen. Entonces vamos a seguir en movilización, vamos a seguir en paro, vamos a seguir en toma, hasta que se cumplan nuestras demandas, hasta que exista la voluntad política por cambiar la educación chilena. Las regiones, que nosotros le damos todo el calor, todo el calor humano, porque no, Santiago, no es Chile, también existen las regiones con todo esto lindo que está pasando ahora. Fin al lucro y eliminación de la banca privada en el sistema educativo, que ha originado el endeudamiento familiar, son las principales demandas que no están dispuestos a ceder. La partida presupuestaria de educación para el 2012 es la herramienta con que medirán la voluntad del Ejecutivo. ¿Y qué pasará entonces con los paros y tomas? La reunión con el alcalde, en la cual él nos solicitó volver a clase de forma paulatina, nosotros rechazamos esta propuesta sabiendo que el movimiento estudiantil aún sigue vivo, sabiendo que aún tenemos el 89% del apoyo de la ciudadanía, entonces no podemos bajar los brazos, menos ahora que estamos en un momento tan crucial y tan trascendental para la educación chilena. Aunque eso implique perder el año. Aunque implique perder el año. Nosotros, por decisión de los estudiantes, decidimos volver a clase. Lo hicimos en común acuerdo con los directores de nuestras escuelas, donde se llegaron a ciertas garantías para que nadie se viera perjudicado y con el permiso para asistir a nuestras movilizaciones. De hecho, ven la cantidad de gente que asistieron, a pesar de que estamos en clase, se están cerrando semestres, existen pruebas y el movimiento sigue teniendo adhesión. En un marco de absoluta tranquilidad, representaciones artísticas callejeras se hicieron presentes, llamando la atención de quienes transitaban a esa hora por el sector céntrico de Puerto Montt. Los profesores nuevamente dejaron ver sus aprehensiones por el cierre del año escolar, medida que su juicio intenta presionar al movimiento. Ellos quieren reservarse el derecho de ser quienes decían y nosotros manifestamos que son los establecimientos, son los directores, son los consejos de profesores quienes en un momento dado van a tener que determinar la repitencia de los órganos. Y en eso seguimos. Ahora tenemos que ver cómo evolucionan los acontecimientos de esta semana y en el momento dado tendremos que estar todas las fuerzas también para reclamar los derechos que tiene el establecimiento y no el gobierno políticamente decidir sobre la repitencia de algunos alumnos. A nosotros nos preocupa el futuro de nuestros hijos, es lo que más nos motiva. Nosotros hemos hecho una encuesta dentro de nuestros socios y la mayoría tiene jóvenes estudiando y los papás dicen que están enjaleados, pero hasta más no poder porque es un sentido nacional. Es un problema que hay que solucionar y hay que solucionar ahora. Y ojalá todo esto se solucione este fin de semana, estamos esperando y por eso que esta manifestación la estamos haciendo pero con apoyo total porque esta es la instancia. Las desconfianzas hacia la autoridad están latentes, no obstante apoyan a sus dirigentes que participarán de la mesa de diálogo porque saben que en esta instancia podría estar la respuesta que tanto buscan.